¿Qué tal? A ver, yo estaba allá muy cerca de Los Pagos, estaba ahí en La Pampa, yo soy oriundo de ahí, y tenía la posibilidad de seguir jugando ahí, pero bueno, Deportivo ya hace tiempo que veníamos charlando, hace varios meses, estaba el interés y obviamente es atractivo al venir a un equipo que dentro del Federal tiene aspiraciones a pelear siempre arriba y es competitivo. Le ha tocado enfrentarlo. Exactamente, por eso uno sabe que siempre está peleando arriba, por el ascenso y demás, y son cosas que a uno como futbolista lo atraen mucho. Yo conocí al club de venir a enfrentar, sabe que está ordenado, que las cosas se están haciendo bien y el deseo de poder dar un paso más hacia adelante. Entonces, bueno, nada, creo que las cosas, después fútbol, es cuestión de los partidos, cómo se van dando todos, cómo va a ser el formato, es una categoría muy jodida y bueno, Madrid lo sabe bien porque estar siempre peleando y no se le puede dar el ascenso. Así que, bueno, ojalá estemos, volvamos a ser competitivos. Uno viene a sumar, hay una estructura que ya viene trabajando hace un tiempo de muchos chicos que están identificados con el club, gente que se ha sumado, gente que vino de recorrido también. Así que, bueno, tratar de sumar. También hay una edad de mucha gente que ha pasado por muchas situaciones, de experiencia, entonces hay un montón de puntos a favor que tiene el equipo para poder ir en busca de eso. Yo llegué una semanita más tarde que los muchachos que habían comenzado y bueno, yo estaba en La Pampa muchas veces pudiéndome mover de forma individual, otras veces no porque se volvió para atrás, entonces como lo que pasa en todos lados en tema de la pandemia. Así que, bueno, fue más que nada eso, ponernos a tono con los chicos, desde lo físico más que nada que va a ser este tiempo y después, bueno, de a poco ir viendo y pretendiendo qué es lo que quiere el técnico en cuanto a la idea futbolística.